Tu poder me sostiene, tu santidad me purifica Fuente de gozo y paz, te ha transformado mi vida Tu poder me sostiene, tu santidad me purifica Esclavo fui del mundo y en ti encontré la salida Eres único y real, somos parte de tu pueblo Hemos venido a adorarte, tu presencia y nuestro anhelo Abba Padre, papito lindo Abba Padre, papito lindo Que tu palabra sea mi palabra, que tu camino sea mi camino Abba Padre, papito lindo Abba Padre, papito lindo Que tu palabra sea mi palabra, que tu camino sea mi camino Y así viviré cantando, adorando en tu presencia Cantando, adorando en tu presencia Tu presencia, tu presencia, tu presencia Queremos tu presencia, tu presencia, tu presencia Trae el cielo aquí, tu presencia, tu presencia, tu presencia No hay nada como tu presencia No hay nada como tu presencia Agua Padre, papito lindo Agua Padre, papito lindo Agua Padre, papito lindo Agua Padre, papito lindo Que tu palabra sea mi palabra, que tu camino sea mi camino Y así viviré cantando, adorando en tu presencia Cantando, adorando en tu presencia Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia Queremos tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia Trae el cielo aquí, tu presencia, tu presencia, tu presencia No hay nada como tu presencia No hay nada como tu presencia Ahora su gloria está cayendo En medio de su pueblo está fluyendo Ahora su gloria está cayendo En medio de su pueblo está fluyendo Sanando vida, restaurando Y al cautivo liberando Sanando vida, restaurando Y al cautivo liberando Ahora su gloria está cayendo En medio de su pueblo está fluyendo Ahora su gloria está cayendo En medio de su pueblo está fluyendo Ahora su gloria está cayendo En medio de su pueblo está fluyendo Ahora su gloria está cayendo En medio de su pueblo está fluyendo Los ojos caminan bien Los ciegos pueden ver Y los demonios no se pueden contener Los ojos caminan bien Los ciegos pueden ver Y los demonios no se pueden contener Oh, 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 Porque donde cae la presencia del Señor Grandes cosas tienen que suceder ¡Decláralo! Cómo caminan bien Los ciegos pueden ver Y los demonios no se pueden contener Cómo caminan bien Los ciegos pueden ver Y los demonios no se pueden contener Oh, oh... Oh, 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 oh... ¡Gracias!